¿Cómo están muchachos? Si me pueden seguir en TikTok me ayudarán muchísimo, se los dejaré en la descripción. También recuerden suscribirse al canal, darle a like y compartir con sus amigos que también quieran agregarle mucho más contenido a su juego de Red Dead Redemption C. Los agradecería muchísimo. Bueno, antes de comenzar con la instalación decirles que este mod tiene dos versiones, tanto la versión normal como la versión compatible con el WAMES DLC. Porque el mod en sí no es compatible con el WAMES DLC, pero hay una forma para hacerlo compatible con él y que puedas agregar mucho más contenido a tu juego. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con la descarga e instalación del mod de Aster Epic Extras. Así que bueno, vamos con el video. Y bueno chicos, antes de comenzar con la instalación decirles que para poder instalar este mod vas a necesitar otros tres mods. Estos serían el Script Hook, el LML y el Red Dead Redemption 2 Así Loader. Si no sabes instalarlos aquí en este video yo te enseño a cómo instalar todos estos mods y aparte a instalar el mod Red Dead Offline. Si no quieres descargarte al Red Dead Offline no te preocupes con que te descargues estos tres. Van a ser suficientes para que te funcione el Aster Epic Extras. Lo que yo te recomiendo es que ya te descargues todos de una vez porque aparte el Red Dead Offline también añade nuevas cosas que se ven muy bien en el juego. Así que bueno, una vez ya te hayas descargado los mods que te digo, vas a descargarte el Aster Epic Extras. Si no tienes el Red Dead Offline te descargas la versión base, pero si tienes el Red Dead Offline te descargas la versión compatible con el Red Dead Offline. Bien, antes de seguir con la instalación, en el minuto te estaré dejando la continuación porque ahora vamos a seguir el paso. Los que tienen el Wimes DLC no van a descargarse ninguna de estas versiones. Como les digo, aquí arriba les dejaré el minuto para que ya salten y vayan directamente a la instalación después de haberse descargado. Ya saben, si no tienen el Red Dead Offline se descargan la base Edition y si tienen el Red Dead Offline se descargan la versión compatible con el Offline. Bien, ahora sí, vamos a continuar con el tutorial para las personas que tienen el Wimes DLC y quieren agregarle más contenido. Bien, una vez estemos aquí nos vamos a la descripción del mod y vamos a bajar aquí en compatibilidad porque como les digo, este mod no es compatible con el Wimes DLC pero hay una forma de hacerlo compatible. Y bueno, acá vamos a tener que tener un Discord porque vamos a entrar al canal de Discord del creador del mod. Yo podría dejarte el link en directo pero el tipo me va a tomar el video. Pero, así que bueno, vamos a hacer esto. Es muy fácil y muy sencillo. Una vez que te hayas hecho un Discord vamos a hacer esto. Le vamos a dar ahí en My Discord. Bien, a mí me sale este mensaje pero es porque yo ya me uní al canal. Tú una vez abras esto te va a decir que si te quieres unir a su canal de Discord le vas a dar que sí, obviamente. Y bueno, una vez te hayas unido a su canal te aparecerá esto aquí así. Lo que vas a hacer es buscar entre todas estas una que se llame EEE Marches. Esta de aquí. EEE Marches. Entras aquí y aquí te deja el link que es para el mod compatible con el Wimes DLC. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que borrar el Wimes DLC que ya tienes en tu carpeta LML de Red Dead Redemption 2. Porque esto va a reemplazar ese Wimes DLC. Así que bueno, vas y borras el Wimes DLC que tienes en tu carpeta. O copialo o córtalo. No sé, para que no se te borre esa carpeta. Si después de repente quieres eliminar esta y solamente dejar el Wimes DLC. Así que bueno, una vez aquí abrimos el link. Le vamos a dar en descargar. Y en descargar de todos modos. Y va a empezar la descarga. Yo ya no lo voy a descargar porque a mí ya se me descargó. Aquí lo tengo. Como pueden ver, lo vamos a extraer. Y nos va a dejar esta carpeta. Una vez en esta carpeta, nos va a dejar este archivo. Que sería el Wimes DLC. Pero aquí ya adentro de esta carpeta. Ya viene el Easter Epic Extras. Lo único que vas a hacer, obviamente, es cortarlo o copiarlo. Vamos a abrir el Red Dead Redemption. Bueno, no el Red Dead Redemption. La carpeta raíz del Red Dead Redemption 2. Si tienes la versión en Epic. Lo único que tienes que hacer es abrir Epic. Y nos vamos a ir a la biblioteca. Una vez en la biblioteca buscamos el Red Dead Redemption. Le damos a nuestros puntitos. Le damos en Administrar. Y le damos en esta carpeta. Una vez aquí adentro, ya estaríamos en la carpeta LML. Y aquí pegaríamos esta carpeta. Que les dije... Bueno, aquí ya se me está acabando el espacio. Pero bueno, nomás me saltaría el mensaje de reemplazar. Pero bueno, una vez la pegamos aquí. Ya estaría el mod funcionando perfectamente. Así que bueno, ya solo quedaría abrir el juego. Y ver que el mod está funcionando. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que ir con el pelétero. Ya saben, voy a poner esto en cámara rápida. Para que no se haga muy pesado. Así que bueno, pongo esto en cámara rápida. Y ahorita nos vemos. Y bueno chicos, ya una vez estamos aquí. Lo único que tenemos que hacer es ir al pelétero. Vamos aquí al pelétero. Casi me quedo bugueado con el trabía. Vamos al pelétero. Y una vez entremos a comprar. Nos aparecerá la opción de el Easter Epic Extras. Como pueden ver aquí. Tenemos tanto el Wains War Drop. Como el Easter Epic Extras. Ya tendríamos todas las cosas desbloqueadas. Y podremos personalizar a nuestro personaje a nuestro antojo. Lo único que no les recomiendo. Como les dije que este mod tiene un problemita. Es con el peluquero. Y ahorita lo van a ver. Es que cuando yo voy con el peluquero. Y le doy en cortar el pelo. No pasa nada. Puedes elegir tu ahí tus estilos. Normalmente como tú quieras. Y solo vas a poder acceder a los cortes. Entrando a esto. A el Easter Hard Styles. No entres al Wains War Drop. Porque esto crashea el juego. Aquí una vez entres a Kira. Puedes ver todos los estilos de cabello. Son muy poquitos. Pero bueno. Es que como les digo. Son los problemas que tiene este mod. Porque ahorita van a ver cuando le doy aquí. Me crashea el juego. Así que bueno. Lo único que les recomendaría es eso. Que puedan agregar. Meterse toda la ropa que quieran. Los artículos que quieran. Los accesorios que quieran. Pero a los cortes de cabello. No entran. Porque se nos bogea. Muy muy feo. Así que bueno. Esto sería todo por parte mía. Espero les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó. Pueden suscribirse a mi canal. Darle like. Comentar. Compartir. Etcétera. 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 Se los agradecería muchísimo chicos. Así que bueno. Esto sería todo por mi parte. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.